El viernes día de febrero ¿Dónde se ha ligado? ¿Alguien se va a ser igual? ¿Alguien se va a ser igual? ¿Está bien lo que dijo el pedi? ¿Alguien se va a ser igual? ¿Alguien se va a ser igual? Bueno ahí, ¿Dónde se hace el bosque? ¡Ahora! ¡Y es medio de febrero! ¡16 horas! ¡16 horas! ¡Andá con el bronceador! ¡Protector 41 está el pedi! ¡Está! ¡Acomodando el panchero y el pedi! ¡16 horas! ¡Culpable de este sentimiento! ¡16, 30! ¡Santa la banca! ¡17, 30! ¡La guarda! ¡18, 30! ¡Aquí el baterista! ¡La llave 5! ¡La 18, 30! ¡Faldamos! ¡19, 30! ¡95! ¡21, 30! ¡Nosotros! ¡21, 15 horas! ¡No! ¡ manipulation! ¡Aplausos! ! ¡No! Esta mano no te problema La persona no se viene en tu imáforza se vea otra realidad Te vas a dar a la fridelidad Homosexual es una mala palabra, ya no es gente normal Decisofía, evita pornografía, no le intenta cantar jamás Esa vida debe ser soperida, contra tan serena No he hecho un juicio, no hay mucha de la verdad de vida No se dividí Y no voy a decirlo, porque mucho de lo que está perdido No voy a ser feliz No voy a decir que nunca me está contigo No te pides a mí No pasa, no te voy a estimular No te voy a decir que nunca me está contigo No voy a decir que nunca me está contigo No voy a decir que nunca más Muchas personas van a caer y mañana se cruzan y se van a cruzar Y la memoria se rompió en el cargol y se va a felicitar ¡Muchas personas van a caer y mañanas se cruzan y se van a cruzar! ¡Muchas personas van a caer y se van a cruzar! ¡Muchas personas van a caer y se van a cruzar! ¡Muchas personas van a caer y mañanas se cruzan y se van a cruzar! ¡Muchas personas van a caer y se van a cruzar! ¡Muchas personas van a caer y mañanas se cruzan y se van a cruzar! Cuando estás contigo, te pides la luz de ti.